Y ese corazón es perfecto para esta canción porque sabe que, voltéelo, voltéelo, voltéelo otra vez, no por el otro, eso, porque de pronto hay unos corazoncitos que están así, cierto, pero hay otros que ya no están así. Y esta canción es para ese corazoncito que no está así. Venga que yo sé que ustedes se saben esta, que es una canción que escribí hace un montón de tiempo porque a mí también me rompieron el corazón. Y cuando escribí esta canción y estaba en el estudio, por alguna razón, no se la escribí a él. Esta se la hice a ella. ¡Hermoso! Ella de tu cuente lo que más querías. No me crees que nunca lo querías. Ella con un beso y a familia sabe. Para hacer cumplir tus explicaciones. Ella te lo marcó. Mientras tú... ¿Yo qué? Yo te lo grito Como tú hiciste nada Ella es un segundo Y no es nada que se vende Algo pasa pero Me ha condenado Estás en la israel Que se cree que por mí Puedo darme todo lo que nunca tuvo Ella se la hice a ella Porque aunque sea tan mera Cada que te acaricie Siento que ella tendrá Mis sueños Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo A la israel Estás en la israel Ella, ella No se cree que por ella Ella puede robarme todo lo que nunca tuvo De la israel Ella, ella, ella Aunque aunque sea tan mera Ella, nada que te acaricie Con que ella tendrá Mis sueños Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo Si no te merece nada No estoy hablando contigo Ella se merece Que no te lo hiciste conmigo Aunque intentes sorprenderte Siempre será su castigo Que todo lo que nunca tuvo Que todo lo que te haga Tú ya no hiciste conmigo Ella se dio mal Mientras tú No te lo hicimos No te lo hicimos Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Pero no me enamoré Estás en la israel Ella, ella Que se cree que por ella Ella puede robarme todo lo que nunca tuvo De la israel Ella, ella Aunque aunque sea tan mera Ella, nada que te acaricie Diciendo que ella tendrá Ella, yo le quiero decirle a ella Que si fue así conmigo A mí la será Ella, yo le quiero decirle a ella Que si fue así conmigo A mí la será Por ella Con quien Por ella Con quien Por ella Con esa